salieron con la clásica la fiesta envía la costa es del correísmo señoras y señores y ya sabes quién más o menos pudo haber dicho semejantes palabras pero también reconocen el desastre de olón que por cierto tiene sorpresa tiene avance este día lunes va a ser tratado en el pleno en la asamblea ya dejó varios indicios de con de confrontación de que unos son amigos de la familia de noboa como por ejemplo el presidente de la asamblea henry kronfleck que dice que él está seguro que no hay nada ilícito ahí pero amigos amigas les tenemos todos los detalles así que empezamos con la información si no lo han hecho les invito a que le ponga me gusta suscríbete al canal está que arde la política nacional así que suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle vamos empezando suave en esta en este nuevo vídeo primer tema candidatura presidencial para las elecciones dos mil veinticinco de parte de león y asisa lo estará pensando lo está reconsiderando vamos a ver qué dijo y además de eso también participar en un proceso electoral en este momento de nosotros del consejo de gobierno estamos sosteniendo procesos de derechos colectivos procesos de derechos que van a afectar en este caso a los pueblos y nacionalidades y en la decisión política hemos participado en los eventos de las tres regionales hay un pronunciamiento vamos a esperar el evento nacional en ese sentido cuando sea concretado concretado daremos a conocer con absoluta responsabilidad y con honestidad mientras tanto nosotros no nos mezclamos los temas ok no es un problema individual como siempre digo somos sociedades colectivas y así hemos vivido más de seis mil años por lo tanto vamos a esperar vamos a esperar que sea una definición del movimiento ahí daremos a conocer con absoluto nacional hay que preguntar al señor coordinador de pachacos mucho bueno dependerá del coordinador de los colectivos y hasta por último de las madrecitas que este domingo estarán festejando su día pero wait todos los días son el día de la madre pero ese día se lo conmemora así que desde ya felicidades y feliz día adelantado de parte sin corbata y aquí que vinceron que muchos me considera entonces qué más tenemos vamos acá tenemos la actualización de la fiesta de vía a la costa llegaron hasta los exteriores de la finca san andrés dos buses de la policía para llevarse a los 500 invitados llevarnos al cuartel modelo y ahí vemos quién se quedan en canadá quien se queda encerrado quien la libra quien dijo yo no fui y quien si tiene participación ahí está los buses a un carro que va a hacer el traslado de las personas que se encuentran detenidas acá justo en la finca san andrés esto en el kilómetro 34 de vía la costa ahí va ingresando este bus del servicio integrado de seguridad del eco 911 ingresando en este momento abogados de la familia bucalán se encuentran en los exteriores no ingresó absolutamente para nadie y la información se va desarrollando de esta manera bueno esa gente que vieron ahí son los abogados que no lo dejaron entrar o que entraron un momento pero los hicieron salir de la finca vamos a ver a continuación esta es la actualización del caso veamos los golpearon dice dice que gana el crimógeno y que los golpearon quizás un portejeo pero ellos dicen que le han golpeado no se escucha la declaración indica que no sabe por qué están ahí ellos detenidos y que no pueden acercarse a ellos como sus abogados defensores no no se puede entender bueno al final al final se escuchó algo no que les han golpeado y que no les permiten acercarse y que no saben qué pasa realmente adentro ya se lo llevaron en grupos están en el cuartel modelo a ver cómo les va con la 30 de mi la fiscalía mientras tanto ay 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 tenía que salir no estaba tardando rafael correa le responde a ver ahí le dice en su pequeñez moral e intelectual no niega lo de olón pero trata de minimizarlo es mentira el impacto ambiental y tan solo fue un pequeño abuso de poder para agilitar a la semana de gobierno de paso un pequeño negocio familiar pequeñito aún una mesada para la viña saben lo que pasaría con la mitad de esto en una democracia desarrollada nos han robado hasta las referencias señoras y señores un tema así ponte no sé no nos vayamos tan lejos españa pongan ella que está en europa el más conocido popular digámoslo así no yo le digo otro país más van a decir que está en martes españa el presidente ya está se vota tienen vergüenza acá ya no hay vergüenza que es la república del cinismo que dice carlos veras veamos si el correísmo está haciendo fiesta ahora y de repente nos vamos a olvidar del desastre que han causado y quieren seguir causando para hablar del tema de oloncito como si fuera la causa nacional más importante tiene trascendencia pero no del nivel que se le está otorgando mira como lo minimiza no así me pasó en cotopaxi una cosita chiquitita oloncito el mismo nombre chiquito para qué hablar de oloncito qué pena no al ridículo nos han llegado nos han llevado pero la otra cosa que se ha destacado es que la maleza que se removió los árboles que se cortaron no correspondían al manglar adicionalmente se ha detectado que las restricciones que existen en la zona son para proyectos de hidrocarburos o de minería y ese proyecto inmobiliario nada tiene que ver con aquello con un elemento extra que es que no es exactamente un permiso ambiental sino un registro lo que ha dado el ministerio ambiente respecto a lo que si no cabe duda es que el asunto fue tramitado en un tiempo récord esa misma celeridad eficiencia presteza tiene que demostrar ese ministerio y todo otro ministerio que tenga trámite de un asunto parecido y ahí parece haber un favoritismo un privilegio una preferencia para el trámite por la velocidad y la forma expedita en que se lo atendió ese favorcito es corrupción ya es corrupción señor bueno ojalá de igual manera en esas y otras áreas atendieran una serie de reclamos ya sea de empresarios de inversionistas o de ciudadanos con el mismo volumen de interés y para mí hasta ahora ahí muere el asunto ah nada más listo ya acabó pasemos la página no mi queridísimo chiquitito amigo tranquilo que el día lunes seguirá este tema todavía vigente aunque usted lo quiera tapar minimizar ponerlo a su nivel si puede hablarse de que hay un abuso de poder puede hablarse de que quizá existe más que una indelicadeza pero de ahí a querer pintar esto como el gran caso de corrupción y atentado contra la naturaleza es definitivamente una barbaridad digamos este día lunes 13 de mayo a las 11 de la mañana en la comisión de gobiernos autónomos pues se llevará a cabo un proceso de fiscalización sobre la situación de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de santa helena por el caso olón sigue ojo a ver a ver ratito ya la comisión de gobiernos autónomos ya los había citado anteriormente a cinco ministros ya los habían citado y no fueron se hicieron los locos y con mucha lástima pues quedaron los asientos vacíos ya que nunca se dieron pues la molestia de acercarse pero el día de ayer la ministra del ambiente estuvo en la comisión de biodiversidad y esto fue lo que dijo acerca de ese trámite tan rápido que se dio para beneficiar a esta empresa de la primera dama veamos sin embargo puedo por respeto puedo decirle que no hay misterio que una licencia se demora mínimo seis meses en ser emitidas y un registro ambiental puede ser emitido en dos días entonces sin embargo daré más información es la información igualmente pública también quiero comentarles que en estos cinco meses nosotros hemos dado más de mil setecientos permisos ambientales alrededor de veintiún licencias ambientales y más de trescientos registros ambientales y aproximadamente mil cuatrocientos certificados certificados ambientales entonces se ha dado agilidad a absolutamente todo el pueblo ecuatoriano en este gobierno en cinco meses hemos triplicado la eficiencia en tema de los permisos ambientales y sin embargo en honor al tiempo y en honor a todas las preguntas voy a continuar y colorín colorado así que en taparlo sin tantas vueltas este ex ministro del ambiente a explica muy bien lo del caso olón omisiones y todas sus suspicacias que deja la actuación del ministerio de saide fritz y la que acabaron de ver hace un momentito que dice josé antonio dávalos hay una omisión en el procedimiento debió hacerse la consulta ambiental evidentemente eso se presta y levanta suspicacias es natural pero yo creo que lo que debemos concentrarnos es en lo de fondo en la protección del medio ambiente por ejemplo la licencia ambiental tiene unos tiempos que están establecidos en la ley y la licencia ambiental tiene que pasar por una consulta ambiental sólo la consulta ambiental toma más o menos cinco meses entonces estamos hablando de que obtener una licencia ambiental puede tomar un año los registros ambientales son mucho más ágiles o lo eran hasta antes de una sentencia de la corte constitucional que fue notificada el 17 de noviembre de 2023 la corte dice que debe realizarse la consulta ambiental para registros y para licencias es decir la cuestión de fondo aquí es que este registro ambiental debió pasar por una consulta ambiental eso quiere decir que no no había forma de emitirlo en menos de cinco o seis meses ok lo entendieron con peritas con manzanitas no ya ya está claro así no se han omitido cosas por favor acepten acepten cuando alguien se equivoca acepta con total tranquilidad que dice por acá en cambio un representante de la comuna de olón en los exteriores de la corte constitucional ojo salen a hablar ellos porque ayer nos dieron una una acusación la secretaria de comunicación la señora irene vélez ella dice que porque el resto habla los que tienen que únicamente defenderse es los de olón bueno aquí está uno de los representantes de la comunidad de olón vamos a ver la realidad de las escrituras de este de esta propiedad dado que nos parece sumamente insólito que alguien pueda pueda declararse dueño de un río y más allá de lo que ellos alegan legalmente ellos ya han procedido y tenemos evidencia de eso a intentar cercar todo el río es decir como haciendo una 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 demostración de que no 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 les importa mucho los límites legales que puedan tener o como tal la decisión de la de la comuna y finalmente y lo más importante que me parece que no hay argumento legal en el cual se puedan amparar nosotros somos un pueblo ancestral somos parte de la federación de comunas de santa elena junto con 57 comunas más de santa elena y por tanto la federación de comunas de base de la cona y nosotros somos una base de la cona y por tanto también nos amparan los derechos colectivos que están establecidos en el artículo 57 de la constitución y en los artículos 6 y 7 del convenio chuzo se metieron ahí con la cona y entonces amigos amigas ya saben entonces tenemos para la próxima semana sigue el caso oloncito ayer terminamos con el tema este de las comparecencias por el tema de la crisis energética lo repasamos rapidito esta fue la pregunta que le hizo pamela aguirre como presidenta de la comisión de fiscalización vamos a ver puede dar la cifra cuál es el presupuesto que tiene el ministerio de electricidad el presupuesto total prorrogado en 2024 son 59 millones el codificado de 62 millones y podemos saber a la fecha cuando se ha ejecutado en bienes de vengado en bienes y servicios 2.55% el más por ciento el 2% en 2.55% y mi proceda todo a mí me parece asombroso con un presupuesto de 53 millones de dólares en una de las peores crisis energéticas se ha ejecutado el 2.5% es gravísimo y ojo ese 2.55% que se utilizaba para tratar de enfrentar una crisis ha sido para manipular las nubes que de paso no hay ningún tipo de informe que determine los resultados de aquella manipulación siguiente vídeo le vuelvo a preguntar y le voy a preguntar el número de veces que sea necesario ahí está el complejo hidroeléctrico paute integral ahí está la presa mazar si abre la compuerta de la presa mazar a dónde va el agua entonces si es que se abre la compuerta de la presa mazar va a la presa a malos hay posibilidad de que se vayan por los lados o sea mi respuesta nuevamente le indico es el agua que está presa mazar es utilizada en central molina aguas abajo y la central cardenal eso es lo que lo podrá técnicamente eso es lo que le puedo responder cuántos metros cúbicos tiene ese embalse el embalse mazar tiene 400 hectómetros cúbicos me parece que si es un embalse de 31 kilómetros ese embalse de 31 kilómetros si alguien lo vacía dónde mete esa agua dónde cabría esa cantidad de agua en un tanquero en qué tipo de embalse se podría meter esa agua no, desconozco no usted es ingeniero y tiene, usted me indicó que tiene posgrado en Canadá, que tiene posgrado en Estados Unidos que tiene muchísimos estudios una piscina enorme, un lago, un río, como técnico callado, en silencio y con vergüenza, si se dan cuenta el sabotaje, que los correístas, que el agua la vaciaron, correa, punta de balde sacó toda esa agua completamente una vergüenza, señoras y señores vergüenza de funcionarios y vergüenza de de respuestas de justificaciones que se inventa el gobierno nacional que pena, digan la verdad, digan la verdad y os lo harán libre como dice el dicho, la verdad os hará libre digan la verdad, no le mientan al país, acepten sus responsabilidades y acepten que no saben manejar ni siquiera este tema de electricidad se pusieron la careta en el debate presidencial como los expertos y en los hechos no llegan pero ni a estudiantes de pre amigos, amigas, nos vemos hasta un siguiente video, ya saben, suscríbanse al canal, ponle me gusta la política está buenísima en estos momentos hay mucha información, así que te invito a que te suscribas para que no te esperas ningún detalle y nos vemos en vivo 8 y 30 de la noche y por acá dos videos más para que te sigas informando un abrazo a todos, cuídense mucho, excelente día chao